Este es el vídeo tutorial de Kuma Studio 2 para la aplicación de baloncesto. En primer lugar nos sale la ventana donde tenemos que meter el usuario y la contraseña que os damos en la documentación adjunta. Pinchamos en Login y automáticamente entra a lo que es el menú, al Home de lo que es el programa. En principio solamente nos vamos a centrar en el tema de Multisport porque todo lo demás está explicado en otro vídeo que tenemos de todo el software de Kuma Studio 2. Vamos a centrarnos en la aplicación de Multisport y que es de donde vamos a controlar el software de baloncesto. En este caso, en este área, como veis, solamente aparece lo que es el vídeo marcador y este botoncito nos sirve para desplegar o, una vez que hayamos configurado, volver a plegar. Aquí tenemos para meter los jugadores del local, el visitante, la configuración y el partido que es para volver al mismo área que tenemos. Si pinchamos en el equipo local, aquí nos aparece el nombre, el escudo, los jugadores y aquí es donde tenemos que meter tanto los dorsales como el nombre de jugadores. Estos dorsales es importante que si en la consola configuramos el nombre del jugador, aquí tiene que corresponder exactamente al mismo que tenemos en la consola o viceversa. Vamos a hacer un equipo, por ejemplo, este que tenemos en local, podemos cambiarle el escudo. Si queremos, pues pinchamos, aquí tenemos todos los escudos que aparecen en la librería y podríamos cambiarle el escudo. Por ejemplo, en este caso, pues si quiero poner este escudo local, pues este. Lo que quiero poner otro, pues por ejemplo, el del baloncesto, este. Y seleccionaríamos lo que es el nombre del entrenador y los jugadores como hemos estado hablando. Si este equipo es nuevo, aquí tenemos un desplegable donde se nos van guardando todos los equipos que metemos como nuevos. Cada vez que cambiemos el nombre de aquí, se nos va a meter un equipo nuevo en la lista. Y luego lo podemos seleccionar para otros partidos que queramos. En este caso, pinchamos en guardar. Y este equipo ya lo tenemos en local. Si le damos a partido, vemos que aquí ya nos aparecerían los jugadores y el nombre del equipo. En esta visualización no tenemos lo que es el escudo del equipo. Que ahora después veremos, os enseñaré en otro marcador, para que veáis que sí, que los escudos también se muestran, dependiendo de la visualización que elijamos. Lo mismo tenemos en visitante. Aquí podemos elegir el equipo que queramos. Por ejemplo, si queremos meter el UCAM Murcia, pues seleccionamos. Aquí nos aparece el nombre de los jugadores, el entrenador, y le daríamos a guardar. Simplemente esto lo que hacemos es, si nos vamos a partido, ya cambia lo que es el UCAM. Y ahora veremos que todos los jugadores ya aparecen con sus nombres y sus torsales. En la configuración, que es el botón donde podemos seleccionar lo que queremos visualizar. Es decir, si queremos, por ejemplo, este formulario, o queremos, yo que sé, el de FIBA 1, por ejemplo. Si le damos aquí a guardar opciones de visualización, lo que nos aparece es lo mismo el panel, pero con otro tipo de visualización, ya sin fondo y sin nada. Tenemos muchos, donde puedes elegir y cada cliente puede hacer los suyos propios. Eso se haría en el apartado de formularios. Si pinchamos de nuevo en configuración, podemos meter, por ejemplo, uno que lleve escudos, por ejemplo, este, el basket 1. Si le damos a guardar opciones de visualización, como veis aquí es otro tipo de marcador, donde ya aparecen los escudos y aparecen otras cosas. Sin más, aquí elegimos el que nos gusta. En este caso, vamos a poner el del FIBA 2 y le vamos a dar a guardar. En este apartado, además, tenemos un forzar mayúscula en los nombres de los jugadores. ¿Esto qué pasa? Pues que a veces, sin querer, metemos los nombres de todos los jugadores en minúscula y no tenemos por qué borrarlos. Simplemente, marcando esta casilla, automáticamente, aunque lo hayas puesto en minúscula, te los lleva a mayúscula. ¿Vale? Los accesos directos. ¿Qué son? Los accesos directos son botones donde nosotros podemos ejecutar lo que son vídeos en un momento determinado del partido. Por ejemplo, vamos a crear unos vídeos aquí. Le damos a nuevo acceso. Aquí voy a poner, por ejemplo, triple. Le digo una reproducción o formulario en bucle. ¿Vale? Esto es que una reproducción es que una vez que le dé al botón, lo reproduce una vez y entonces volvería al vídeo marcador de los puntos, el tiempo y tal. ¿Vale? O si le pongo en bucle, seguiría repitiéndose este vídeo hasta que no le dé al botón de parar. En principio, una reproducción. Aquí seleccionaríamos el vídeo. Pues, por ejemplo, aquí seleccionamos triple. Y aquí seleccionaríamos el logotipo que queremos meter. Por ejemplo, el por tres. Vamos a crear uno nuevo que se llame, pues, presentación. Presentación. Vale. Aquí seleccionaríamos lo que es el vídeo de presentación y le decimos una reproducción también. Bien. Y aquí, pues, vamos a elegir, pues, el icono que nos dé la gana. Por ejemplo, este. ¿Vale? Le damos a nuevo acceso. Y aquí, pues, vamos a poner, por ejemplo, publicidad. Publicidad. Aquí ya, en la reproducción, en puesto de estar en una reproducción, le vamos a dar a formulario en bucle. ¿Por qué? Porque la publicidad normalmente se muestra en los descansos o en algún tiempo muerto, en algo que queramos estar partido parado y queremos visualizar. ¿Vale? Entonces, ponemos el formulario en bucle y cuando queramos pararlo, lo paramos manualmente. Aquí, pues, seleccionamos, por ejemplo, el vídeo 2. Y aquí, pues, le ponemos el logotipo que queramos. Pues, por ejemplo, para publicidad, pues, me gusta ese. Ahí está. Le damos a guardar opciones de visualización. Y como vemos, ahora ya en esta ventana, aparte del vídeo marcador, nos aparecen estos botoncitos que hemos configurado. Si yo estoy en mitad del partido y le doy a triple, nos sale el vídeo del triple. Y cuando termina, él solo vuelve a lo que es el vídeo marcador. Ahí está. Si ponemos la presentación, pues, empezaría el vídeo de la presentación. ¿Vale? En este caso, pues, bueno, tenemos este vídeo. Si lo queremos parar en cualquier momento, también podemos. Si le damos al botón de la X y volveríamos a nuestro panel automáticamente. En el modo publicidad, reproduce el vídeo. Y cuando termina, este vídeo se vuelve a repetir tantas veces hasta que le demos al botón de X, que es el de parar. ¿Vale? Si yo lo paro, automáticamente volveríamos a el panel de reproducción. Aquí, en la configuración de partido, como veis, ya no tenemos más opciones. Lo único que tenemos aquí es un desplegable que, por ejemplo, si yo tengo varios equipos y que juegan en mi pabellón, varios club, y cada club quiere tener sus opciones configuradas, ¿vale? Es tan sencillo como marcar aquí, por ejemplo, baloncesto, UCAM. ¿Vale? Y al guardar las opciones de visualización, cuando volvamos a esta ventana, nos vamos de nuevo aquí, configuración. Aquí en el desplegable ya tenemos baloncesto, futbol sala, baloncesto UCAM. Es decir, podemos tener configurados todos los equipos o club que vayan a jugar y cada uno puede utilizar su vídeo marcador, sus opciones, sus vídeos y no tienen que interferir en lo que tengan otros clubes. ¿Vale? Este es el software de Kuma Studio. Aquí ya no hay más nada. En partido, como hemos dicho, aparecen los botones. Y si queremos tenerlo más cómodo en la tablet, pues podemos desplegar o plegar el equipo. Una vez finalizado el partido, le damos a cerrar sesión y ya se nos vuelve al menú inicial.